Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video y nosotros somos Mexico El día de hoy vamos a hacer algo diferente como ven, pues tenemos aquí diferentes marcas de papitas y diferentes sabores ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a poner contra la pesa en este caso vamos a estar pesando cada uno de los productos que tenemos aquí para ver si pesan lo que realmente dicen nosotros sabemos que todos estos productos vienen con una cantidad muy alta de aire pero sabemos la razón, que una es la que nosotros creemos que es porque ocupan aire para que no se quiebren dos, pues para que estén bien, que no se hagan aguadas y todo eso que quede como que todo bien adentro de la bolsa y pues ahora los vamos a meter contra la pesa y pues vamos a ver si pesan realmente lo que es primero vamos a quitarle el peso a nuestro plato para que vean acá estamos también grabando en este lado para quitarle el peso ok, esta en cero, voy a volver a prender y ahora si, esta en cero, como ven ya lo tenemos en cero nuestro plato y con cual ya empezamos no se, la chip chip verde de jalapeña va a ser bien, estas primero y ya ven que tengo la pesa en cero dicen 46 gramos aquí si todas nos sucede 46 gramos estas luces tienen que tengan tanto peso pero lo que no me gustó tanto es que cambiaron la bolsa la verdad se me antojan un poco menos como ven no estoy agarrando nada estamos pesando y 46 gramos de saco pero viene un chorro de morusa la verdad que no lo vale o sea, son 46 gramos las chips jalapeños y pasaron este reto nuestro siguiente concursante son las sabritas del limón y estas tienen 45 gramos un gramo menos que las otras y ya tenemos aquí ya tenemos nuestro báscula en cero ven, no hay corte no le quito nada no le pongo nada y estas son las favoritas para mi para mi la verdad y si exactamente 45 gramos al parecer ninguna está quedando mal pero ese es el punto o sea, que nos venden lo que nos están haciendo vamos a ver que pasa con las demás y ahora que siguen sabritas naturales las favoritas de la abuela obviamente estamos en ceros y otra vez dice 45 gramos vamos otra vez y no tienen un gramo más tienen un gramo más de lo que dicen y un gramo más y le tienen como media papita así que el invitado el invitado así que sabritas va ganando porque le echó un gramo más a estas papitas así que vamos a ver con las demás y las que siguen las cremas y especias la verdad son mis menos favoritos no sé que les parecen a ustedes abajo en los comentarios ponganles cuál es su papita favorita de sabritas o barcel o la más que ustedes gusten y esta igual 45 gramos de hecho barcel dice que trae 46 y sabritas 10 gramos menos de papitas pero sabritas son si no me equivoco más baratas que barcel vale estamos en ceros otra vez y trae 45 45 casi me gana con 46 pero esta si pasaron a prueba vamos a ver con las demás solo nos quedan estas dos que son las contrincantes número uno ya saben chips fuego y sabritas flaming hot que la verdad no sé cuáles les gustan más de ustedes pero siento que tienen una rivalidad muy fuerte las dos tienen sabor muy fuerte y la verdad a mi opinión estas me enchilan más pero a veces estas depende de cuánto colo le echen así que vamos a hacer esta rivalidad y chequen esto viene muy diferente las otras abritas tienen 45 gramos esta tiene 49 49 gramos así que vamos a empezar con esta estamos en ceros otra vez y ya son todas y si exactamente 49 gramos pero la verdad se me agua se agua en la boca así que no voy a agarrar pero son exactamente 49 gramos hasta ahorita estas son las ahorita que tienen más y creo que cuestan casi igual que estos si quieren déjenme revisar un recibo y ahora si con el último chip fuego 46 gramos obviamente Bartén siempre tiene 46 y lo que me llamó mucho la atención es que esas abritas en especial tenían 4 gramos más que las normales no sé por qué tal vez se venden más 45 o sea le están robando un gramo con sus papitas más vendidas es su mejor sabor aquí lo dice pero pues un gramo es un gramo pero miren yo le eché todo sí exactamente un gramo así que aquí ese chip fuego pues nos quedaron mal chicos y pues muchas gracias por ver este video se preguntarán por qué lo hicimos solo era para desmentir o ayudarles a las marcas a saber si nos están dando lo que nos ponen los paquetes tal vez se les haga un poco extraño pero la verdad nosotros como gastrónomos nos llama mucho la atención que el paquete venga con lo que es porque pues por las cuentas y todo eso así que si quieren que tratemos de algo nuevo algún producto ya sea pan ya sea galletas o algo por el estilo lo vamos a hacer pónganos aquí en los comentarios y recuerden ellos nos patrocinan y estaría bien chilo que si la hiciera pero pues la verdad es que espero que tengan un muy bonito día recuerden que tenemos instagram facebook y pues obviamente youtube para que nos sigan y nos encuentran con diferentes recetas diferentes productos y no se les olvide comerse el mundo en un bocado y comer papitas no se les olvide comer frutas y verduras y